Comenzamos con un importante incendio que se produjo esta tarde en las instalaciones del ex Mercado Victoria. Un lugar un poco extraño, nadie sabe a quién pertenece, sí, puede ser al Estado, pero bueno, allí hay ocasionalmente familias viviendo, muy salguita de también una parte donde estaban los cartoneros, que por ahí tenían que ver con esta historia de la basura acumulada, bueno, lo más importante es que nadie resultó herido. Los hueridos creen que fue intencional, porque no hay ningún tipo de instalación eléctrica o usos de gas en ese lugar y es por eso que creen que alguna persona, tal vez malintencionada, prendió fuego ese sector que tiene muchísima basura y es por eso que las tareas se complicaron un poco. Bueno, tenemos una importante cantidad de humo sobre lo que es la vía pública, afortunadamente se está bajando un poco la densidad, esto debido a un incendio, lo que es la parte de los subsuelos de los galpones acá abandonados del ferrocarril. Por la densidad de humo es por el tipo de residuo que hay en la parte del subsuelo, estamos hablando colchón, plástico y basura domiciliaria, papel, mucha cantidad y bueno, produce este tipo de columna de humo. ¿Cómo se habría originado el incendio? Mire, eso no lo podemos determinar, podemos descartar si que puede haber sido una falla eléctrica o gas, por ejemplo, porque no hay acá en el lugar. Así que bueno, ahora podemos suponer que alguna persona puede haber pasado y lo prendió. Ahora una vez que terminen de hacer la parte de lo que es apagar las llamas que hay adentro, hay que hacer toda una remoción de ese material y seguir enfriándolo para que evite, obviamente, que siga saliendo humo. ¿Hay alguna persona viviendo en este lugar? Tengo entendido que sí, que en uno de los sectores hay gente que está viviendo, pero bueno, estuvimos con eso, estuvimos hablando, no están afectados, están, digamos, en el otro sector, en la otra punta de lo que son los galpones. En primera instancia es todo basura, o sea, hay plástico, colchones, hasta inclusive bolsas de residuos de domicilio. Pero Daniel, la instalación, ¿también hay posibilidad de derrumbe? Mire, es una instalación de muchos años, no es la primera vez que sucede esto y lo sigue soportando. La verdad que uno no es técnico para poder decir si hay un riesgo o no de derrumbe. Esperemos que no, pero bueno, ahora hay que esperar que se ventile, que se airee bien y una vez que se pueda lograr, sí hacer una inspección de cómo puede haber quedado adentro. ¡Gracias!